6 jóvenes en un desafío final A bordo de un miplano viajan a Cartagena los pilotos que buscan convertirse en aviadores militares Pero una densa neblina cubrirá el cielo Uno de ellos nunca llegará a su destino Desaparecido el teniente Alejandro Bello, el joven de 26 años fue rastreado por mar y tierra sin resultado Su tragedia convertida en una leyenda Postales, un aporte al Bicentenario